La niña está acostumbrada a salir toda la tarde a montar bicicleta y cuando estaba por allí adelante se paró un carro y le puso una pistola en la cabeza y la montó a la fuerza en el vehículo. Hasta esta hora de la mañana nos dicen que la niña fue ya recuperada por la Policía Nacional. ¿Cuál es la versión que se maneja hasta esta hora? La versión yo no la sé porque no me la han dicho, mi amor. Habría no he podido ver la niña, no he podido hablar con ella. No la sé. ¿Tienen algún tipo de situación ustedes en particular de enemigos o algo para que ocurriera? Gracias a Dios no. No tenemos vengas, no tenemos enemigos. Somos pobres como pueden ver. Yo soy enfermera. Mi esposo es lo que es agricultor. No tengo enemigos hasta ahora que yo sepa. ¿Primera vez ocurre este tipo de situación? Primera vez. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Gracias.